Hola a la gente, bueno aquí les saluda Fer Alex, una vez más estamos en la sesión de reacciones de Fer Alex Bueno, en este día les traigo a Ignacia Antonia, el tema se llama ¿Qué me olvides? Bueno, antes de comenzar con la reacción les pido como siempre que me sigan en Instagram Ahí está apareciendo en la pantalla, búscame como Fer Alex oficial para que no te pierdas de ningún like De ninguna reacción de nada, no hay nada más que decir, comencemos con la reacción Dice 101, 2020, bueno primero de enero de 2020 se estrenó esta canción y ahora recién estamos reaccionando Yo la escuché un poco, pero ahora escucharé todo completo, creo que va a ser un video de blanco y negro Pero, ¿por qué será blanco y negro? ¿Será que va a ser una canción triste? ¿Una canción muy sad? Bueno, vamos a ir escuchando Mira estoy muy bien, soy otra mujer Dijo soy otra mujer, si sos la misma Bueno, ¿será que le dejó su novio y ahora luchó, se superó y ahora ya es otra mujer? Ya no es lo mismo que antes, ¿será que se refiere a eso? Ya te lloré, te superé, estoy mucho mejor y aunque estás en mi canción, te saqué del corazón La verdad es una canción muy triste Para llorar, para pensar muchas cosas Dijo ya lloré por ti, ahora ya te superé, ahora estoy mucho mejor Ahora estoy mucho mejor sin ti Bueno, la verdad es una canción muy triste Tuve que perderte pa' encontrarme Y si me buscas ya es muy tarde Pero recuerda que soy grande Por mí, no por ti Que te olvides De todo lo que hemos vivido Que me olvides Ya no te quiero en mi camino ¿Será que esta canción va dedicado a Max Valenzuela? Porque muchos me dijeron Eh, Fer Alex, reacciona a esta canción Y yo dije Bueno, lo reacciono pero Ahora estamos reaccionando aquí pero ¿Será que esta canción está dedicado para Max Valenzuela? Porque muchos dicen que Max Valenzuela y Ignacia Antonia terminaron Terminaron su relación Y bueno Pero para mí ¿Qué es que esta canción está dedicado para Max Valenzuela? ¿Qué dicen ustedes gente? Déjenme en la caja de los comentarios Que ustedes son muy fanáticos de Ignacia Antonia Sáqueme esta duda Y déjenme en la caja de los comentarios Si esta canción va dedicado a Max Valenzuela ¿Por qué te olvides de tus labios junto a los míos ahora? Pero ¿Este chico quién será? Porque yo estoy viendo en el video que aparecen muchos chicos ¿Será que serán sus amigos o algo así? Lo único que pido es que me olvides Que me, que me, que me olvides Porque yo ya te olvides Que me, que me, que me olvides Porque yo ya te olvides Que me, que me, que me olvides Ah, ahí están jugando a este A la botella que rueda, hijo ¿A quién le toca tirarse a la piscina ahora? Creo que están jugando a eso, ¿no? Porque yo ya te olvides Porque yo ya te olvides Que me, que me, que me olvides ¿Quién diría que de esta pesadilla? Bueno, recién estaba subiendo al auto Y ahora aparece en la playa Ignacia Antonia La verdad está hermosa La verdad está muy hermosa Y no sé por qué está triste Bueno, fue a la playa a disfrutar A estar sola A distraerse A desahogarse Porque se sentía triste Y no sabía qué hacer Creo que estaba con sus amigos Disfrutando Y ella dijo No, mejor ya no soporto esto Y me voy a la playa A disfrutar el día Y bueno Tuve que perderte Pa' encontrarme Y si me buscas Ya es muy tarde Pero recuerda Que soy grande Por mí No por ti Dijo que Y si me buscas Otra vez Será muy tarde Porque ahora ya te olvidé Ya te superé Y bueno La verdad Es una canción Muy, muy triste Está para Como para llorar La verdad Bueno, ahí estamos viendo Que ese chico Que estaba apareciendo Hace rato Y ahora Será que Este chico Será su novio O es solo Una actuación Pero Aquí están recordando Lo que vivieron antes Pero ¿Qué está pasando En este video? Ya no te quiero En mi camino Que te olvides De tus labios Junto a Leo Pensé que Esta canción Iba dedicado A Max Valenzuela Pero creo que no Porque este chico Estaba apareciendo Hace rato En el video Y ahora Están recordando Lo que pasaron Antes O será que No quiso que salga En el video Max Valenzuela Y hizo actuar A otros chicos ¿Qué te está pasando Ignacia Antonia? Los míos Ahora lo único Que pido Que me olvides Que me, que me Que me olvides Porque yo Ya te olvide Que me, que me Que me olvides Porque yo Ya te olvide Que me, que me, que me Que me, que me, que me olvides Pero Es su primera canción Así solista Pero ya antes Habían sacado una canción Juntos con Replay De Chile Con Max Valenzuela Pero no cantó mucho Pero en esta canción Me sorprendió La verdad Está empezando Recién Está iniciando Con la música Y la verdad Me gustó esta canción Es un tema Es un tema Para pensar Muchas cosas Y bueno La verdad Pero es una canción Muy, muy sad Aunque soy grande Por mí Bueno, no gente Llegamos al final Del video Al final de la canción La verdad Es una canción Muy triste Muy triste Muy triste Y capaz Muchos de ustedes Se van a identificar Con esta canción Porque es muy triste Y bueno Es para pensar Muchas cosas Y bueno gente Que más decirle Que muchas gracias Por sus gran apoyos Que me están dando En estas últimas semanas Y mi meta Es llegar a los 1500 Suscriptores Y bueno Ayúdenme Y bueno Suscríbanse A este canal Y estiven la campanita Para que llegue Para que YouTube Les avise Que subí Otro nuevo video Y bueno No hay nada más que decir Hasta la próxima No hay nada más que decir